de la vacuna. El periodista Santiago Cuño hizo una denuncia recientemente que Andriani había tercerizado la distribución de la vacuna. ¿Cómo es esto? Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Y acá estamos, como siempre, desgraciadamente teniendo que dar noticias que tienen que ver con la investigación y el seguimiento de la actividad pública que siguen defraudando a la sociedad, siguen lastimando a aquellos que más necesitan del Estado y los curros siguen su curso como si nada pasara en la Argentina. Ayer publicamos, a última hora del día, hoy lo vamos a mostrar en nuestro programa habitual de todos los días, la foto del galpón de Correo Argentino que está en la zona de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, con la mitad de las vacunas que debería haber repartido Andriani, embaladas por Andriani, que llevan el logo de Andriani, pero las reparte el Correo Argentino. Esto quiere decir que cuando originalmente este gobierno anunció que la logística de distribución de la vacuna la iba a hacer el ejército, de las Fuerzas Armadas, no sé si ustedes recuerdan. Sí, sí. Una vez el gobierno dice tantas pelotudes en atrás de otra que es interminable la lista para recordarla. La realidad es que lo terminó siendo una empresa privada que ahora, en el momento final de poner en marcha la operatoria de la logística, para repartir 300.000 vacunas, o sea, para ponerlo claro, un municipio reparte 300.000 ABL por mes, casa por casa. Claro. O sea que estamos hablando de un número casi ridículo de encomienda o de bulto, de la nada misma. Totalmente. Y sin embargo Andriani ha decidido tercerizar el trabajo con Correo Argentino, se puede ver en las fotos claramente a los trabajadores de Correo Argentino con los Sampis, con los cuales están ordenando la distribución y las banderas y los banners de Correo Argentino en su galpón de tortuguitas, con lo cual hemos sido estafados una vez más. La realidad es que obviamente en la Argentina ninguna empresa privada contaba con la logística necesaria. Se puede apreciar claramente que no hay una logística de frío. Están armadas las ELAVEA de Tergopor, como si fueran aquellos carritos de frigor del Mundial 78. Bueno, en algún momento había salido una imagen de una bicicleta con la cajita de Tergopor repartiendo las vacunas. Más o menos lo mismo. Literalmente es eso. No hay ningún sistema de soporte de frío que se pueda observar. Es un galpón común y corriente de logística donde se puede dejar una lata de aceite para auto o la vacuna que están repartiendo. Y se nota claramente que es un destapósito total. Esto es una farsa que a la Argentina han entregado 300.000 dosis, no 600.000 vacunas. O sea, hay dos por cada una para componer una. Con lo cual, la Argentina, el total de vacunas que tiene son 300.000. Dadas y aplicadas no llegan a las 100.000 después de todos los días que han pasado. Y bueno, esto es lo que hay. Y lamentablemente se ha comprobado una vez más la estafa de este gobierno que miente y que descaradamente piensa que este tipo de cosas no van a salir a la luz, que no van a tener difusión y que lo pueden hacer con absoluta impunidad. Una vez más, fibra libre. Ahí están las fotos, los testimonios, los trabajadores de correo argentino que son los que reparten las vacunas. Pero Dylan viaja en helicóptero. Sí, claro. Mientras un argentino cruza a su hija en brazos para tratar de que sea atendida sanitariamente, el presidente lleva el helicóptero presidencial para pajera al perro. Con lo cual queda claro que para el presidente, cualquier argentino va al menos que un perro. Qué situación, ¿no? Digo, ¿es necesario sacar esa imagen? ¿Es necesario? Yo creo que un presidente debe tener todos los atributos del poder para poder ser usado racionalmente por el que es el poder. En lo que estamos de frente a un desparpajo absoluto de parte de que tiene de cuenta en el poder, en este caso Fernández y Fernández, tenemos una vicepresidenta que se adjudicó por resolución judicial 100 millones de pesos de retractivos jubilatorios en el mismo día que a los jubilados les quitaban sus beneficios jubilatorios. Y que va a cobrar un millón de pesos entre pensiones y salarios de vicepresidenta. Y tenemos un presidente que decide gastar 15.000 dólares, que es lo que cuesta el viaje de helicóptero a Mar del Plata, porque obviamente mover el helicóptero implica no solo combustible, mantenimiento, piloto, o sea, esto es una logística que se puede usar, obviamente, si eso significa una tarea presidencial, o sea, si eso significa algo que tenga que ver con el ejercicio del poder para llevar soluciones. A ver, si el presidente hubiera viajado a Mar del Plata para interiorizarse los más de 450 casos de COVID diarios, que ya no hay camas para atender de terapia intensiva a Mar del Plata, que hay casi 500.000 desocupados en toda la ciudad, o sea, si se hubiera movido el helicóptero para gestionar acciones de gobierno, nadie estaría diciendo que es un hijo de puta. Decimos que es un hijo de puta porque dice que se fue a pasear al perro, a darle el bautismo de vuelo a Binan, y a descansar porque él está cansado, entonces se fue el fin de semana a Chapalmalán. La realidad es que el nivel de desparpajo frente a una sociedad agónica que recibe tarifazos, impuestazos, ajustes, inflación, suba del dólar, caída de las ventas, presión impositiva insoportable, caída de las ventas, y que el presidente diga que se gasta 15.000 dólares que se empiece a descansar con el perro. La verdad que amerita, en cualquier caso de cualquier país normal, hasta el juicio político, estarlo a pasar en este voto. Es poco serio, la verdad que es poco serio, y te digo la verdad, la gente habla de eso, hablan en las carnicerías, en los supermercados. Nosotros no tenemos, o sea, no aguantamos, te dicen, ¿no? No aguantamos la presión que tenemos impositiva y todo, y es necesario que saquen una foto mirando el perro por la ventana. No, pero, aparte, hay una realidad que parece de pedagruyo, pero no lo es. La gente votó contra Macri por todo lo que simboliza su desparpajo, su impuesto y su corrupción personal, y, obviamente, la idea de que el presidente se iba a dar vacaciones de una vez cada tres meses, de que utilizaba también el helicóptero para irse al campo de Lewis, hacer negocios espurios atrás de la sociedad, esa imagen de Macri fue castigada electoralmente. Y ahora tenemos a un payaso que se saca la misma foto con el mismo sentido, irse a descansar, que te sube al perro o al helicóptero cuando el otro te lo subió al sillón de Rivadavia, y entonces estamos frente a una estafa absoluta y total frente a la sociedad que pensó que votaba alguien distinto, y en realidad hemos votado a alguien que tenía aspiracionalmente la vocación de ser un Macri, un tema que no le daba el bolsillo. Bueno, ahora usa el dinero del Estado para tratar de parecerte. ¿Me dejas hacer un poquito de memoria, Santiago, a ver si vos me podés desasnar de esto? Cuando asumió Macri se dedicó a perseguir a la gente que estaba antes, detenerlos, o sea, detenerlos, mandarlos a prisión con causas, algunas armadas, otras no armadas, otras que estaban en proceso, pero vos el proceso lo podés estar en tu casa, y en el mientras tanto tienen que demostrar que sos culpable para poder encarcelarte. Mientras tanto hizo todo eso, ¿no? Que percibió a todo el mundo. Y yo digo, ¿por qué Macri hoy no está en las mismas circunstancias o procesado de la misma forma con el tema de las escuchas, con el tema de lo que hicieron con los dólares, con todo el desparpajo que se hizo en su gobierno? Yo no escucho decir que Macri está a punto de ir preso. Es más... Sí, lo va a estar porque existe un pacto de impunidad cerrado por Cristina Fernández, en función de buscar su propia impunidad y la de su familia. El lawfare existió, por supuesto, y los presos políticos existen. Ha habido detenciones absolutamente ilegales, que han sido verdaderos secuestros, apartados absolutamente de la ley, privación ilegítima de la libertad, digamos. Y eso se ejecutó bajo el gobierno de Mauricio Macri con la teoría de Lurusun, y llegando al final de su gobierno se pactó, lisa y llanamente con Cristina Fernández y con Alberto Niabler, la impunidad para continuar el ajuste económico, porque para seguir adelante con el ajuste neoliberal que inició Macri y continuarlo con este gobierno, se necesitan condiciones que obviamente no ofendan a los mandantes, y los mandantes no querían que se cuestionaran las políticas económicas del Macri porque no hizo más que obedecer las órdenes impartidas por el Fondo Monetario, por Estados Unidos, por Inglaterra, con lo cual este gobierno, que es un gobierno cipas, entregador de patria, de traidores a la patria, que se llaman Alberto y Cristina, no hacen más que continuar. Y al continuar, entregan a sus compañeros, mantienen los presos políticos, porque eso no está en materia de discusión, como no está en materia de discusión la idea de detener al traidor a la patria, Mauricio Macri. Porque son lo mismo, actúan en el mismo sentido, y buscan el mismo objetivo, que es la destrucción de la patria, con lo cual Alberto o Macri, Cristina o Michetti son exactamente lo mismo. Son parte del mismo esquema, son la víbora bifespa, hay que cortar desde el cuello una sola vez para que se caigan las dos cabezas. Y buscan la impunidad. Y por otro lado... No tiene la duda que buscan la impunidad. Mirá, Cristina Fernández, porque Cristina no es Kirchner, Cristina Fernández, tiene varias causas que son low-fair, varias, que comparten en ese sentido como víctima de ese esquema judicial mediático. Pero también es cierto que Cristina tiene causas que no tienen nada que ver con la política ni el low-fair, que son las declaraciones de impuestos fraguadas de los AUSES y el PSUR. Con lo cual, cuando Cristina es víctima del low-fair, uno dice, no es justo, igual que no es justo con el resto de los precios políticos, en esa le damos la derecha. Ahora, cuando ella se chorea la plata de los AUSES y el PSUR, fragua declaraciones juradas, y se enriquece lícitamente, ese no es un problema político y nadie tiene por qué defender los intereses particulares económicos de la familia Fernández. Con lo cual, estamos frente a un pacto de impunidad, porque Macri no va a ir preso y Cristina trata de evitar ir preso haciendo los deberes que le piden sus mandantes. Con lo cual, estamos frente al mismo esquema, al mismo gobierno, la continuidad del ajuste, solo que uno se ajusta desde la centro-derecha neoliberal y los otros desde la centro-izquierda neoliberal, que es la social-democracia. Con lo cual, social-democracia y neoliberalismo son la misma mierda. Y por otro lado, viste, en los pasillos que uno tiene a veces oídos, escucha, que Cristina ya lo tiene a Alberto a punto caramelo y está preparando el abandono de Alberto para el ocaso de Alberto. ¿Puede ser algo así, Santiago? Yo la anticipé en el editorial del viernes que el plan de Fernández en su mesa chiquita, cuando digo Fernández, digo Cristina Fernández, ¿no? Sí. Es mandando a Alberto a la presidencia del peronismo, cuando Alberto se declaró liberal y social-demócrata, y ya candidata en la provincia de Buenos Aires y el hijo presidente del PJ. Este es el esquema de Cristina para este año, eso significa terminar con Alberto Fernández y proclamar los últimos dos años de la dictadura china de Cristina. Creo que van a ese camino, ¿no? O sea que pretenden... No, me diga duda que ese es el camino. Sí, pero... Eso es... Perdón, eso es la locura personal de ella, cuando se encierra en el vestuario y agarra el tizarrón y empieza a armar la jugada como si del otro lado no jugara nadie, no existiera la sociedad, porque dentro de su locura paranoica está el negacionismo, niega la realidad. Entonces, avanza ciegamente sobre lo que ella considera un escenario, digamos, de monopolio absoluto del poder y la logística política en la Argentina. Bueno, si los argentinos somos tan imbéciles, él lo logrará. Obviamente, la manera de impedir que esto se concrete no es votando a los traidores a la patria de Mauricio Macri, de Iglesia, de Patricia Duritz, de Carrió. A ver, la Argentina tiene que cortarle la cabeza porque son lo mismo. Por eso hay que construir la alternativa nacional en la Argentina y salir de esta trampa de la víbora discéfala en donde este año nos van a querer proponer nuevamente la polarización como si uno fuera bueno y el otro fuera malo jugando al Gilleshan y jugando con la población como el Mícero Rastón. Aquellos que están padeciendo esta realidad no pueden ser tan imbéciles de volver a hacerle funcional a los intereses de estos tipos que se van a disfrazar de macristas hacia la derecha neoliberal y de cristinistas hacia la centro izquierda socialdemócrata. Hay que cortarle la cabeza a los dos. Claro, claro. Claro, claro. Y en diciembre también se comentaba en pasillos y en negocios que se temía un rebrote, una salida de la gente a reclamar. Y después salieron un montón de planes un montón de planes que le iban prometiendo a la gente que obviamente que de esos planes que se le prometió a la gente nadie cobró, solamente cobraron de los de Movimiento Evita los de Pérsico y todos los que estaban agregados a esos planes que es una inmensidad de cantidad de gente lo dejaron a todos colgados llevándolos que el 27 cobraban que el 28 cobraban mintiéndoles y bueno, con eso lograron calmar un poco las aguas. ¿Eso ya es de vos, Populi? Santiago, ¿ya lo tenés también detectado? Mira, el gobierno no va a pagar nada a nadie. No hay voluntad de este gobierno de seguir sosteniendo ni planes sociales ni IFE ni absolutamente nada. El gobierno está en plan de ajuste. O sea, van a llevar adelante el ajuste del Fondo Monetario de manera regular y sistemática van a seguir haciéndote pagar el peor impuesto que es el impuesto inflacionario. La Argentina va a superar el 60% de inflación en el 2021 con lo cual el deterioro del salario del poder adquisitivo va a ser bestial. Eso va a generar una devaluación obvia cuando el peso no sirve para comprar el refugio en la moneda fuerte con lo cual la devaluación del dólar va a ser también sistemática y creciente con lo cual si vos no nos concedes esa devaluación tampoco va a tener exportaciones y al Estado no le van a ingresar divisas. El presupuesto nacional tiene previsto únicamente gastos que tienen que ver con políticas de género y políticas sociales hacia las organizaciones sociales no hacia el pueblo o sea, lo que intentan es disciplinar la entrega de cheques a través de la pirámide inmoral corrupta y amoral de esta estructura comunista china que quieren imponer y claramente la gente es lo último que les interesa para ellos la gente es un número es una masa de ovejas que hay que meter en el corral y así se comportan y así lo viven y así lo conducen y acá la reacción tiene que ser de la gente acá no hay nadie va a salvar a nadie si no te salvás a vos mismo y si no tenés y sos parte de un proyecto colectivo que termine con esta locura absoluta y total de despotismo ilustrado de personajes nefastos y siniestros como Macri y Cristina Santiago yo sé que vos te llamás peronista tenés las imágenes de Perón de Vita y sos un peronista porque hablás sobre la doctrina y todo esto ¿cómo estás viendo yo hoy dije desembarco de Máximo en la provincia de Buenos Aires como líder del partido justicialista y líder de la cámpora como para ver si él puede llegar a convencer a los peronistas que están pensando de otra forma como para poder hacer este o para poder construir ese movimiento nacional y justicialista ¿vos creés que es posible? yo primero soy nacionalista y obviamente por ser nacionalista tengo doctrina peronista y llegué al peronismo por convicción y no por herencia o sea para mí el peronismo no es un sentimiento para mí el peronismo es racionalidad política y bienestar de la patria con lo cual soy peronista por íntima convicción de serlo el peronismo no es el pejotismo el pejota es una banda de forajidos ladrones y delincuentes encabezados por toda la basura de los punteros de conurbano que reparten falopa sacan presos de las cárceles peligrosos y con eso pretenden mantener la estructura del fraude con lo cual la llegada de máximo entre comillas a la provincia de Buenos Aires un pendejo que es de Santa Cruz que no tiene la más puta idea de donde queda Pibué o La Barriga o La Blanca o Malvinas no tiene la más puta idea la primera vez que pisa la provincia de Buenos Aires es indigno que su mamá y él sean representantes de la provincia de Buenos Aires cuando han sido legisladores por otra provincia con lo cual tienen obviamente conflictos de intereses y claro si absoluto de a quien carajo defienden cuando votan en el congreso pero más allá de todo esto máximo Kirchner es el falcón verde del TJ es el tipo que viene a secuestrar torturar y matar el peronismo con lo cual esto es la figura clara de lo que están intentando están intentando secuestrar definitivamente torturar y matar el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires para transformarlo en un partido de mierda verde socialdemócrata abortero que es lo que han buscado históricamente confundiendo la sociedad con la propaganda evitista tratando de ignorar al general Perón y su doctrina sus 20 verdades condición política y tratando de transformar a Evita en el Che Guevara toda esta locura de resentimiento salvaje de terroristas subversivos de los 70 se han transformado en lo que ellos llaman ampliar derechos para asesinar bebés de manera legal con una ley que obviamente y ostensiblemente es anticonstitucional y no se puede omitar Sí siendo una ley anticonstitucional se hizo una presentación y creo que también van a tener que es posible que tengan que ir para atrás con eso Sí yo quisiera aprovecho tu programa y le mando un mensaje al enanito que tenemos en La Plata al chiquilín trojito de Alcet Kicillof y yo le recomiendo algo que no hizo nunca y es que por favor lea la constitución de la provincia de Buenos Aires porque con la reforma de la constitución de la provincia de Buenos Aires la última reforma de la constitución cuando el Modín tenía la posibilidad de imponer condiciones impusimos en la constitución de la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida hasta la muerte o sea que como es a partir de la concepción en la provincia de Buenos Aires no se puede aplicar la ley porque es anticonstitucional con respecto a la constitución de la provincia de Buenos Aires con lo cual si el gobernador viola la constitución de la provincia haremos todo lo necesario para denunciarlo penalmente que sea castigado, reprimido y encarcelado por violar la constitución que juró defender Sí, hay que ver si por ahí la conoce, ¿no? porque quizás está recién acomodándose No, no, le estoy recomendando que la lea por primera vez no dije que la conoce claramente Kicillof es un porteño sorete, unitario, centralista con lo cual socialdemócrata, protrosco, un castigo Santiago, para ir cerrando volviendo al tema de las vacunas ¿Cómo ves esto, por ejemplo de gente de mayores de 70 años, 65 años que quieren aplicarse la vacuna y todavía no tienen, se han anotado todo y no tuvieron ni siquiera una respuesta en el correo electrónico mi hermana es una y está indignada con esto Yo le recomiendo a la gente que entiendan que la vacuna es una mentira que a la Argentina llegaron 300.000 dosis nada más que obviamente, mira, mientras hablaba con vos en el Canal América acaban de mostrar desvergonzadamente como un camión de correo argentino está entregando las cajas de Andrés lo estoy pidiendo en ese mismo instante las imágenes porque claro, llega un momento que la verdad supera todo bueno, acaban de mostrar el cañón de correo argentino entregando cajas de Andrés todo es una mentira, todo es una gigantesca mentira todo es una farsa las únicas vacunas que van a llegar son Sputnik V que no están hechas en Rusia con eso intentan hacer campaña política de vacunación porque el gobierno le apuesta a la vacuna como instrumento para superar su desastre pandémico estamos ya arriba de los 2 millones de contagios estamos arriba de los 54.000 muertos y entonces claro, para que el gobierno logre hacer olvidar lo que ha sido el 2020, el fracaso absoluto de la política sanitaria su responsabilidad penal por los daños ocasionados le cuento que he denunciado penalmente a Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer por su participación en la organización delictiva de la movilización verde para apoyar el aborto con fondo del Estado y del Senado de la Nación con lo cual, todo esto forma parte de una tragedia argentina y aquellos que se quieren anotar para vacunarse yo les diría primero que lo piensen bien seguro que la posibilidad de que es optativa les permite sentarse y pensar qué es lo que van a hacer si se lo quieren dar, si no se lo quieren dar por qué se lo quieren dar que consulten a sus médicos que analicen la situación en la Argentina cada vez que alguien fue entubado por tratamiento de COVID no volvió entonces yo les recomiendo a todos que piensen muy bien que se cuiden, que se guarden que se protejan con la idea de la prevención pero que tengan sus recaudos para ver qué hacen con una vacuna que finalmente ninguna vacuna está aprobada ninguna vacuna está autorizada definitivamente son todas autorizaciones de urgencia así lo dicen los organismos internacionales y nacionales que aceleraron el proceso de una vacuna para llevar un poco de alivio político a los gobiernos pero que de ninguna manera está aprobado que deben resultar y si hubieran dado resultado Europa no estaría con sus fronteras cerradas miles de contagios nuevos aumento de la mortalidad y si el centralismo europeo no ha logrado con la vacuna teniendo a Rusia al lado no han utilizado las Pugni 5 para controlar la crisis en Europa Central por algo debe ser no me imagino que Merkel no se hiciera de un instrumento tan valioso como una vacuna exitosa para revertir la situación en Alemania si fuera tan simple con lo cual creo que todos deben tomar las vacunas como una etapa experimental riesgosa y que cada uno debe asumir la responsabilidad de saber que está poniendo el cuerpo claro y aparte de todo Santiago ¿cómo haces para entender que está garantizada la cadena de frío? efectivamente ayer se mostró en las fotografías y lo pudimos mostrar y en las imágenes de televisión lo que existe es la heladera de tergopor con hielo seco eso es el embalaje de frío no hay sistema de frío los camiones no tienen frío no hay cadena de frío hay frío estable en una heladera de tergopor que debe llegar de punta a punta el frío del hielo seco y esa es la cadena de frío como si fuera el palito de un buen helado no existe cadena de frío no es que hay un camión con frío que lleva las cajas de un galpón con frío no es así las vacunas van con hielo seco adentro de caja de tergopor llegan a destino y ahí las tienen que meter en alguna heladera que las mantenga frías esa es la cadena de frío estamos a la voz de Santiago Cuño al cual agradecemos desde RealPolitik esta posibilidad de poder tener una entrevista y Santiago para cerrar te lo dejo libre para que hagas un saludo y cierres bueno te agradezco Santiago mira, convocaron a la sociedad a no caer en la trampa de la víbora discéfal en el 2021 no hay que permitir que el gobierno tenga mayoría parlamentaria en diputados este año se puede dar una cosa ridícula y es que el gobierno perdiendo las elecciones termine ganándolas porque como arriesgan los diputados del año 2017 que es cuando peor le fue a Cristina Fernández que pierde como Mulrich ganando algunas bancas de diputados más que las que obtuvo en 2017 a nivel nacional el gobierno podría obtener mayoría en la Cámara de Diputados y así tener monopolio absoluto como dictadura china con mayoría en diputados y mayoría en el Senado si esto se diera la Argentina sería una dictadura china una locura comunista a la oriental con censura, con persecución, con venganza con ajuste, con destrucción de los sindicatos con desaparición del sector privado productivo con lo cual hay que parar a estos locos y eso no significa que parar a estos locos no se atraeran los locos que estuvieron cuatro años antes otra vez de vuelta a la Argentina con lo cual está absolutamente claro que la salida por el armado de un frente nacional que ponga a diputados confederados de todas las provincias argentinas en el Congreso para resistir de manera intransigente este saqueo de la Argentina llevado adelante por Macri y Cristina por Cristina y por Macri por Fernández y Michetti por Michetti y Iglesias por Carrió y Máximo y así va la vida hay que tener claro que son los mismos que han obtenido el poder omnímodo de 50 y 50 de la Argentina y con eso los construyen la destrucción de un modelo de país, de nación, de sueño argentino para transformarlo en esta pesadilla donde queda claro que el modelo es la pobreza la marginalidad la destrucción de la clase media de sus sueños de sus hábitos y costumbres y no lo vamos a permitir y si Real Política FM donde la política es rock esto no es rock contame, Juan Lompat ¿cuál es el rock? gracias Santiago Cuño